La primera navidad, los pastores dormían Cuando un ángel llegó, la venida anunció Y en esa noche oscura, una estrella brilló La más bella del cielo, el camino postuló Los guió aquella luz que en Belén se paró Y pudieron al fin adorar a Jesús Y de oriente los tres manos alabaron al rey Por hoy mira e incienso le ofrecieron a Él Navidad, Navidad Navidad, Navidad Nació en Belén En el rey de Israel Navidad, Navidad Nació en Belén En el rey de Israel Navidad, Navidad Nació en Belén En el rey de Israel Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Nació en Belén En el rey de Israel En el rey de Israel Navidad, Navidad Nació en Belén Navidad Navidad En el rey de Israel Gracias por ver el video.